A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. Buenas noches con todos y todas, bienvenidos a Lo Justo. Hoy miércoles 28 de noviembre. Mi nombre es Gabriel Salazar, hoy estoy con los siete programas, Rocío está de viaje en Bruselas y nos acompañará en Lo Justo en el siguiente programa. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante nutrido con cuatro temas. Primero vamos a conversar sobre la 49 sesión del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. En un segundo momento vamos a conversar con tres jóvenes que se han agrupado en una organización que está apoyando la campaña de Susana Villarán en contra de la revocatoria. En un tercer bloque tendremos invitado a Oscar Vidarte para hacer un análisis sobre las implicancias que ha tenido el fallo de la Haya en cuanto a la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia. Y finalmente conversaremos con Rosy Salazar de DEMUS sobre el caso de las esterilaciones forzadas que ha llegado a un buen puerto el tema de Mamerita-Mestanza. Bueno, para empezar tenemos invitado a Víctor Álvarez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, jefe de área legal de la Coordinadora, con quien vamos a conversar sobre lo que he mencionado, Comité contra la Tortura. ¿Qué tal Víctor? Buenas noches. ¿Cómo estás Javier? Gracias por la invitación. Bueno, estaba leyendo un poco la nota que sacamos en la Coordinadora y en el marco de la 49ª sesión del Comité se han tomado en cuenta una serie de informes que la sociedad civil ha planteado. En este caso nos referimos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, PRONCEX, INREDREZ. Quería preguntarte cuáles son los puntos que ha tratado este informe y las consecuencias que tendría en cuanto a las obligaciones que tiene el Estado. Claro. Como bien señalabas, hace pocas semanas se ha llevado a cabo una sesión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que es un órgano internacional de seguimiento, supervigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, en donde los Estados presentan sus informes respecto de la situación de esta problemática de la tortura en el país. Pero también las organizaciones de la sociedad tienen la oportunidad de presentar informes, que denominamos informes sombra. Desde la Coordinadora y con el grupo de trabajo contra la tortura de la Coordinadora presentamos un informe en general sobre la problemática de la tortura, que en el país lamentablemente sigue siendo una suerte de mal endémico. No hay manera de erradicar la tortura, lamentablemente, todavía en algunos estratos, en algunos niveles. Pero con, como señalabas también, las organizaciones PRONCEX de Perú, de Lima, Perú y REDREZ, con sede en Londres, trabajamos un documento específicamente vinculado a la problemática de un sector de la población en que se encuentra en una situación potencialmente vulnerable. Estoy refiriéndome a la población de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, LGTB, como también se les conoce, quienes sufren los embates de un nivel de violencia espantoso realmente y en realidad como que casi no se siente, por decirlo de alguna forma. Preparamos entonces un informe respecto de la situación actual, reportamos algunos casos y lo presentamos al comité para que fuera evaluado en su periodo de sesiones, junto con los informes que presenta el Estado peruano, que hay una nutrida delegación a esta sesión. Muy importante, de hecho. Y el comité recibe tanto estos informes como otros, los evalúa y los toma en cuenta, los aprueba o los deja a un lado. En fin, ¿cómo este informe ha tenido algún proceso positivo? Sí, 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 como bien señalas, el comité lo que hace es recibir los informes de las organizaciones también de la sociedad y los va a tomar en cuenta si son pertinentes o no, si están documentados, si reportan efectivamente situaciones que pueden significar violaciones de derechos en ese sentido, referidos a la tortura. Y este informe sí fue, digamos, tomado en consideración. Claro, el informe que presentamos respecto a la problemática de la población LGTB y la tortura en el país, ¿no es cierto?, el comité contra la tortura lo tomó en consideración porque en una de sus preocupaciones, porque el comité lo que hace es, luego de evaluar los informes, etc., es señalar una serie de preocupaciones respecto a determinadas situaciones en los países, ¿no es cierto?, en este caso el Perú, y luego formula recomendaciones. Y es lo que ha hecho el comité, en general sobre la materia de la tortura en el país, pero en particular ha hecho referencias a la situación de grave vulnerabilidad de la población, de las personas LGTB, y ha señalado que el Estado debe adoptar medidas urgentes, efectivas, para erradicar las prácticas de violencia contra esta población, que en muchos casos incluso genera la muerte de las personas, y debe implementar una serie de medidas como, por ejemplo, crear registros, ¿no es cierto?, de casos de tortura con especial énfasis en población LGTBI. Y entonces el Estado sí ha ratificado el comité, digamos el Estado, pero no porque bueno, nosotros formamos parte de la Convención de Naciones Unidas, pero en el comité también hay que ratificar, y el Estado sí lo ha hecho, entonces somos responsables de lo que el comité... Así es, no solamente eso, porque claro, el comité es un órgano convencional, es decir, que es creado y puesto en vigencia a través de la Convención, pero los Estados deben señalar expresamente la competencia del comité, lo que permite entonces que el comité pueda recibir denuncias o peticiones individuales sobre hipotéticos casos de... Y el Estado peruano sí... Y el Estado peruano reconoce la competencia del comité para recibir y tramitar esas denuncias, ¿no es cierto? Entonces, para hablar del tema de los informes, vamos a una pausa y volvemos con los detalles de estos. A ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste el quito de la verdad, a ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste el quito de la verdad, ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, entonces, Víctor, coméntame cuáles son los puntos que han sido tomados en cuenta por el comité, los casos, si hay algunos casos, digamos, ¿cuál es la situación del Estado en el cual se encuentra la comunidad LGTB? Hay una situación muy grave en realidad. En principio sabemos que desde ya esta población es discriminada, es marginada y hay una serie de problemas en ese orden. Pero además esto se traduce en niveles de violencia bastante graves, ¿no? Y que vienen además de las propias entidades del Estado. Hay agresiones físicas contra personas LGTB de parte de la policía, de parte del personal de Serenazgo, ¿no es cierto? Sobre todo. Hay algunos casos que se han reportado en los que el acceso a la justicia ha sido sumamente complicado por estas mismas distancias y discriminación que hay contra esta población. Existe fuerte discriminación. Muy fuerte, ¿no? Y esto se traduce en niveles de violencia realmente de espanto. En casos como, por ejemplo, este joven Jeffrey, no voy a señalar el nombre general, simplemente Jeffrey, fue salvajemente golpeado por particulares, pero frente a elementos de la Policía Nacional, que no hicieron absolutamente nada por evitarlo, con lo cual se convirtieron en cómplices o hasta en alentadores de la tortura que sufrió. ¿No es cierto? Y hubo un proceso judicial en el que este joven Jeffrey no fue víctima, porque el delito, se entendió que era un delito contra el Estado, ¿no? Porque los policías no intervinieron en el delito contra la administración pública. Es un caso que quedó en la impunidad. Otro caso de un joven, Luis Alberto, que fue violado, violado salvajemente también por efectivos de la Policía Nacional, no fue considerado como tortura el hecho, sino fue considerado como abuso de autoridad, de manera impresionante. Al final terminó siendo archivado por falta de pruebas, se sostuvo. Y en el camino de estas investigaciones, de estos procesos, tú te dabas cuenta del nivel de discriminación y de marginación que hay en el mismo proceso judicial. Y por los operadores del sistema. O sea, no es solamente la discriminación, en este caso el machismo, en fin, en casos contra la mujer también es en este caso... Hay una fobia marcada, ¿no es cierto? Marcada, marcada. Y bueno, en ese caso, ¿cuáles son, a partir de esta ratificación de la convención, de estar suscritos al comité, cuáles son las obligaciones que ahora tendría el Estado a través de esta convención? Por ejemplo, fíjate, ¿no? Bueno, el comité ha señalado que una de las preocupaciones que le causa la situación del Perú es la discriminación, ¿no? Y que esta no está contemplada en el tipo penal que sanciona la tortura en el país. Y en efecto, tú revisas el código penal, donde están señalados todos los delitos, ¿no es cierto? Vas a encontrar que la tortura, definida como delito, no contiene el elemento discriminación. Es decir, si una persona es, valga la redundancia, torturada, ¿no es cierto?, por un funcionario público, y el motivo de esa tortura fue discriminación, por ser, por ejemplo, discriminación racial o por ser homosexual o lesbiana una persona, no sería tortura, ¿no? Porque la descripción del delito no contempla este motivo para que sea tortura, ¿no? Es impresionante la situación, pero... ¿Qué es lo que sería, entonces? Lo que habría que mejorar el tipo penal, es decir, mejorar la redacción de la descripción del delito, y señalar que también constituye tortura todos aquellos casos en los que una persona es agredida, es sometida a sufrimientos, vejaciones, por motivos de discriminación, ¿no es cierto? Y eso es entonces lo que se está exigiendo, es una de las obligaciones que tendría que asumir. Así es, el Comité ha recomendado al Estado peruano que adopte medidas en ese sentido, ¿no? Lo cual nos parece sumamente valioso. Y además también se menciona un registro de, digamos, de abusos. Así es, fíjate, cuando preparamos el informe para el Comité y queríamos documentar, graficar la situación a partir de casos, recurrimos a la información del Ministerio Público. Y en la página del Ministerio Público tú encuentras los índices de criminalidad, las denuncias presentadas, etcétera, separadas por delitos, etcétera. No encontramos los casos de tortura, no existían. Sin embargo, tú ves al representante de Perú en la presentación, en la sesión del Comité, y señalaban que sí, que todo era el mejor de los mundos, que todo estaba muy bien en el país. Claro, y entonces, ¿esa fue la posición de los representantes del Estado peruano? Ah, claro, la posición de que no hay tortura, ¿no es cierto? Y claro, que hay que haber tortura si no se registran los casos. Ah, y en cuanto a él se le preguntó, cuando se les preguntaron sobre el registro también... Sí, hay información, ustedes pueden conseguir la información y todo lo demás. Sin embargo, nosotros hemos señalado y hemos remarcado que esta situación no es tal cual. En el país hay serias dificultades con relación a la problemática de la tortura, que no se nota, ¿no es cierto? No se siente. Incluso es un problema también de la formación, educación y cómo las personas van sintiendo que tienen o no tienen derechos. Una persona que pasa por una comisaría, es agredida, le dan de golpes, de cachetazos, de cosas de ese tipo, no va a denunciar estos hechos porque no quiere enfrentarse a un sistema de administración de justicia que es lento, engorroso, pesado, y volverse a enfrentar a los captores. Así es, ¿no es cierto? Y eso no se registra. Y luego te dicen, bueno, sí, no me pasó mayor cosa. Salí bien librado de esto, entonces no quiero hacer nada más. Bueno, el Estado tiene que asumir eso y, aparte de ello, la sociedad civil tiene que darle un seguimiento. Te imagino, ¿quiénes son las que están asumiendo, aparte de la coordinadora? Felizmente hay una red de LGTB, personas LGTB, que está con mucha dinámica, que están incidiendo notablemente. Tienes tú la red de personas LGTBI, tienes al mismo MOL, al Movimiento Monsensual de Lima, a la organización RUNA, y hay otras más que se me escapan seguramente de la cabeza, los nombres, pero que sí llevan a cabo un trabajo de incidencia importante. Y ahora está haciendo un evento, creo, a propósito de eso, ¿no? Se van a llevar a cabo unos talleres, entiendo, con estudiantes de derecho, también se tienen pensado hacer lo mismo con actores del sistema de administración de justicia, jueces, fiscales. Nosotros mismos desde la coordinadora lo hemos hecho también, ¿no? Esperamos que eso vaya cobrando fuerza y que poco a poco vaya calando en la población la sensación de un reconocimiento, no, la afirmación de un reconocimiento de derechos de todos, sea la opción que tengamos, ¿no es cierto? Bueno, Víctor, gracias por la participación esta noche. Y, bueno, esa es la situación y desde la coordinadora, bueno, haremos mayor énfasis en este tema. Vamos a una pausa y volvemos con los jóvenes que hacen campaña contra la revocatoria. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad.